La final, nuestra lucha estrella por el pase a la final del torneo híbrido. En una esquina viene el continuador de un hombre, Chiru Jr. Él se enfrenta al actual Máster Champion NWG, Willy Banderas. Esta lucha será a una sola caída sin límite de tiempo, como referente, el cine. Máster Champion NWG, Willy Banderas. Simspiel NWG, Willy Banderas. Sí, 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 sí. ¿Ves cabrón? El agente está que señora. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Soca higa. Tiro, 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 tiro. ¡Suscríbete! 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 ¡Giru! 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 ¡Guarda, señor! ¡Guarda! ¡Ah, no mames! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Muérate! ¡Guarda! ¡Muérate! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡ morirleón! ¡Guarda! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!